Hablamos de la dulce espera de nuestra querida Marina Mora y es que está feliz, estuvo en el programa de Pia, ¿verdad? Anunciando también, ha salido de carátula de una famosa revista. Vamos a escuchar cómo está pasando este gran momento en su vida. Sí, bueno, con mi esposo vamos a... Con mucha emoción Marina Mora reveló una noticia más que especial para ella. La exvisperú se encuentra en la dulce espera. A sus 43 años se convertirá en madre por primera vez. Felicitaciones. Gracias. ¿Era algo que pienso yo estabas buscando hace mucho o no? Sí, bueno, con mi esposo vamos a cumplir cinco años de pareja y un año y un poquito más de casados. Y siempre estuvo en nuestros planes, pero yo siempre tuve la idea de que Dios me iba a dar la oportunidad de ser mamá después de que me casaba civil y católico. Entonces, antes de eso, que lo estábamos intentando, no funcionaba el tratamiento. No funcionaba. Y después del matrimonio no funcionó. Sí, hemos hecho varios intentos y ahora ya resultó y ya cumplí cuatro meses. Ha sido especial el proceso porque fueron tres meses de cuidarme bastante, de esperar de que obviamente podamos dar la noticia de que fue un tratamiento exitoso. Y sí, bueno, ha sido un bebé o una bebé bastante deseada. Vamos a ver qué va a ser pronto, pero sí, ha sido largo el proceso. O sea, llevábamos tiempo buscándolo. La empresaria debió cuidarse mucho las primeras semanas. No se libró de los síntomas propios del embarazo. Yo nunca he hecho siesta, nunca me ha dado, o sea, soy hiperactiva. ¿No te has sentido cansada? Totalmente cansada, totalmente somnolenta. He hecho siesta a la media mañana, siesta a la media tarde. ¡Pero qué rico! ¡Aprovecha! Te juro que yo digo, al inicio me sentía mal porque obviamente estoy acostumbrada a estar en el trabajo todo el día. Y cuando dejé de trabajar dije, bueno, Marina, es tu momento y tienes que escuchar a tu cuerpo. Así es. Porque yo juraba que las mujeres eran achacosas y que se hacían, ¿no? No, 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 no. Media chucky era yo con eso y de verdad que no creía que tanto así el cuerpo te pedía descansar o dormir. Es que el cuerpo te habla y obviamente estamos con una vidita ahí. Y con respecto a los malestares o los antojitos, ¿hay algo que hayas notado que ha cambiado en ti, además del sueño o no? Sobre todo sueño, cansancio, antojo se me dio más o menos en el mes dos, de dos a tres. Ya. Y me provocaba la comida que a mi esposo le gusta. Ya. Bueno, alitas, costillas, cosas... Cosas que normalmente no... No, yo mi comida norteña, mi pareja... Pasó los cuatro meses y pudo contar la buena nueva. Aún no conoce el sexo del bebé. Quiero a los dos, quiero a los dos. Quiero a hombre y mujer. Y bueno, si Dios nos permite, eso es lo que vamos a tener. Es una etapa especial. Hay que vivirla, hay que vivirlo paso a paso. No sé cómo vaya a ser el proceso, si el bebé duerme mucho, no duerme mucho. Sé que hay de todos los casos. En todo caso, yo creo que hay que estar preparado psicológicamente para saber que estás trayendo una vida al mundo y que cada vida es especial. Ahora, pues, por ser media chuki, yo voy a ser chuki media. Vas a pagarlas ahora y la pija una rata con su cara. Aprovechen dormir. Pues sí, aprovechen el dormir porque después, y aún teniendo 29 años, uno puede dormir tranquila. Que si llega, no llega, que si... ¡Ay, no! Pero el proceso es delicioso y es el regalo más bonito, uno de los regalos más bonitos.